Hércules 56 narra el secuestro del embajador estadounidense en Brasil en 1969, Charles Burke Elbrick, para su canje por presos políticos de la dictadura y la posibilidad de difundir en los medios nacionales un mensaje a favor de la lucha armada. Los protagonistas de este acto revolucionario y algunos de los canjeados, entonces líderes del movimiento de resistencia contra la dictadura, exponen en este documental las razones que los llevaron a este momento y los detalles de esos días tormentosos para Brasil y los brasileños. En la primera del documental, su autor Silvio Garín compartió con los asistentes recuerdos de ese tiempo y las razones que llevaron a su generación a asumir esa acción arriesgada. Lo hice en parte porque la juventud de mi país conoce un poco de aquel entonces, de los años 60, de los dilemas, de los desafíos que fueron planteados para mi generación. Me parece que me decían conocer más. El tema de mi generación también por razones muy personales, más que para encontrar respuestas, para plantear cuestiones. cuestiones que aquellos de mi generación estamos siempre planteando y replanteando sobre el significado de aquellos años, el significado de la experiencia de la lucha armada en contra de la dictadura, de esta opción, porque fue una opción. y toda la gira de la brasileña ha asumido este camino para el bien y para el mal. Mucho entregar el mejor de su juventud, por sus mejores años, el mejor de su elegir, en este proyecto de luchar en contra de la dictadura y buscar más justicia social. Silvio Darín es también el director de audiovisuales del Ministerio de Cultura de Brasil y ha participado activamente en más de 150 películas. Con Hércules 56 conquistó el premio al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata y la mención de honor al largometraje documental en el Festival de Cine y Video de los Derechos Humanos de Bolivia. Con esta película expone uno de los momentos más tensos de la dictadura brasileña durante los años 60 y confirma el hecho de la clase estudiantil como vanguardia revolucionaria en tiempos de opresión. Lourdes Stusser, Sistema Informativo.